Hola que tal, buenas tardes, estamos aquí con Chamaquito RD, ya ustedes saben, él nos va a hablar de su proyecto musical y de su video hoy. Wey, que lo que me dice este Chamaquito RD, manito, el video de hoy, háblame de esas letras. ¿De esas letras? Wey, ese video, estamos haciendo un video ahora duro, los vampiros quieren sangre y mi chuki quieren dar bala, eso es algo de lo que se vive en la calle, tigreaje total, bajo el mundo, no bulto. Estamos activos, estamos trabajando en lo que se llame el video, los vampiros quieren sangre y mi chuki quieren dar bala, ya tú sabes, estamos activos, vienen muchas cosas para los proyectos nuevos. Chamaquito, yo veo que con el tiempo que ya yo tengo trabajando al lado tuyo, veo que tu carrera está creciendo mucho, es un crecimiento grande. ¿Quiénes han sido los responsables de que tú sigas creciendo? Bueno, primeramente, la gracia de Dios, después el equipo de trabajo mío que es grande, ahí está Directive Field, el Clave Music, JCTV, tengo un equipo grande, si me pongo a mencionar no voy a terminar hoy. Yo pensé que él no iba a mencionar JCTV porque yo lo estoy apoyando desde que yo empecé a ser youtuber. Para este año, ¿cuáles son tus metas y lo que tú quieres lograr para este año? Trabajar, disciplina, trabajar junto a mi equipo de trabajo, voy a dar todo lo que pueda de mí y vamos a romper con eso. A ver, ustedes saben, señores, esto es JCTV. Manito, la grúa, ¿por qué tú estás tomando esta toma con esa grúa? Mío, es que hay que ir innovando, estamos haciendo un trabajo que está fuera de serie. El equipo mío está dando todo lo de él y estamos rompiendo duro. Chamaquito, cámaras, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, teléfonos. ¿Tú tienes mucha gente que te quiere? La gloria de Dios y el equipo de trabajo, estoy agradecido de verdad. ¿Viene una colaboración por ahí con algún artista de estos que están pegados? Vienen muchas cosas, no puedo dar mucha luz. Tú sabes cómo ves, vienen muchas cosas buenas, hay muchos proyectos buenos. Chamaquito, te voy a hacer una pregunta antes de yo concluir. El caso de Roche RD, ¿te gustaría ver a Roche en la calle? Claro, 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 me gustaría verlo en la calle, pero tú sabes cómo es la vaina, eso está en manos de la justicia. Y estamos activos con eso. Bueno, pues ya ustedes saben, señores, búsquenlo en las redes sociales. El Chamaquito RD, el Chamaquito de los Calleones, miren el clave, mirenlo ahí. Miren que es clave, es clave, es clave. Estás con tres dedos. Ya ustedes saben, señores, en clave el Chamaquito RD, nos fuimos rato. Miren que es clave, es clave, es clave, es clave, es clave, es clave. Opacet, 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 Opacet Entretenimiento